No, mejor no le escribo nada. Sí, mejor. ¿Te parece si cerramos la rebu con una foto? Dale. Dale. ¿Sí? Ahí. ¿Qué opa eres, Yuli? El joven Cristóbal ya sabe todo. ¿Y ahora con qué ojos lo voy a mirar? ¿Con qué cara? No, mejor no le escribo nada. Sí, mejor. Se arrepintió. ¿Qué habrá querido oponer? A ver, pero no solo una apoyada. Podríamos hacer algo mucho más grande, que sea muy atractivo, en donde podamos ganar mucha platita. Algo como una kermés. Sí, podemos vender chela. Eso me gusta.